La luna con gatillo. Una crítica política de la cultura. Globos, amarillos, bailes, chetos, porteños, alegría, buena onda, mucho pop. El macrismo es una fuerza política predecible. Dentro de un simple paso de baile con música de fondo, se visualiza una incertidumbre que pega fuerte la cabeza. La búsqueda de ciertos puntos claves para conocer este brevísimo fenómeno sin necesidad de caer en un desaliento o esperanzas nos permitirá hallar algunas respuestas, incluyendo el porqué de la tierra de Lamona Jiménez eligió al candidato de Tambiónica. Los piquetes de la abundancia del año 2008 contra la resolución 125 fueron la primera manifestación de sectores acomodados contra el gobierno nacional de ese entonces. A partir de allí, de la lucha contra la 125, se ventiló otra serie de manifestaciones semejantes que se expresaron en las calles, desde los cacerolazos del 8N hasta la marcha por el fiscal Nisman. El conflicto del campo, como se decía, transcurrió en medio de la década ganada kirchnerista. En ese entonces, la clase media logró su ascenso gracias a la distribución de ingresos por la entrada de los soja dólares, el quiebre de Lehman Brothers y la propuesta de aplicar una medida recaudatoria a los sectores chacareros destapó la bronca de la denuncia de un supuesto ajuste fiscal que padecían los productores rurales. Jorge Lanata lo había escrito en un libro llamado 10K, la década robada. Decía lo siguiente, la resolución 125 se recuerda hoy como un incidente menor que, como la mariposa, desencadenó problemas mayores. Una derrota electoral en el 2009 por parte del kirchnerismo que el gobierno K supo revertir con inteligencia y audacia. Y un hecho que hasta ahora no ha sido considerado en su real dimensión. Ese fue el momento del nacimiento del relato. Más allá de lo que escriba Lanata, es verdad que el conflicto del campo disparó una dinámica por parte del gobierno de ese entonces basado en una aplicación de políticas progres como la ley de medios, matrimonio igualitario, asignación universal por hijo, entre otras. Pero por el otro lado, la toma de conciencia acerca del rol que cumplió el modelo agroexportador desde el Estado. De ahí la gestión de Cristina Fernández de Kirchner ha apuntado a profundizar un modelo extractivista, plan estratégico agroalimentario 2020 para incrementar la soja, el maíz y el negocio de los biocombustibles. La entrada de Monsanto en la provincia de Córdoba, aprobación de 24 paquetes transgénicos, todos propuestas por Monsanto. Macri fue consciente de eso. Por eso, su campaña, su propuesta número uno fue vamos a sacar las retenciones. Esa ha sido la luz que encadiló no solo parte de la sociedad que cimienta su negocio gracias a la soja y otros cultivos, sino también a una parte de la sociedad que toma el campo como la máxima referencia de la patria. ¿Qué es la ectericia? Es un síntoma caracterizado por el color amarillo en la piel y en los ojos. Es un efecto provocado por el exceso de bilirrubina, que sería como el cúmulo de descompuestos de hemoglobinas, que son las encargadas de llevar el oxígeno en la sangre. La bilirrubina llega hasta el hígado para meterse con la bilis y ahí se expulsa del cuerpo. Pero cuando hay exceso de bilirrubina, posiblemente porque el hígado no funciona bien, se mantiene la sangre y genera ese pigmento amarillo. La ectericia en este 2019 se hizo presente en Capital Federal, no es sorpresa, se mantuvo en la provincia de Córdoba y también, hay que decirlo, en la región de la Antártida. El hígado tiene su diagnóstico. En el 73 se estrenó la película Los traidores de Raimundo Gleiser. Hay una escena donde transcurre en el interior de la embajada de Estados Unidos donde el embajador Yankee habla con dos operadores planteándole que estaba preocupado por el cordobazo. Temía que el cordobazo se contagiara en la ciudad de Buenos Aires, lugar donde estaban las principales inversiones estadounidenses. Eso es imposible, señor, decía uno de los operadores, asegurando que los sindicatos estaban cooptados. Ah, por favor, decía el embajador, no pudieron predecir el cordobazo, no pudieron predecir el viborazo, no pueden ver que los sindicalistas ya no pueden controlar nada, esto no puede seguir así, hay que tomar una decisión. Esa ha sido nuestra política, dijo el embajador Yankee. Eso desde la ficción. Desde la realidad, en Córdoba, en 1974, el jefe de policía Antonio Navarro destituye al gobernador Ricardo Obregón Cano y a su vice, Atilio López, uno de los dirigentes del cordobazo. De ahí a un par de años se llegaría el ascenso del brigadier Luciano Benjamín Menéndez, quien dispersó el terror y el miedo en toda la provincia. Ya en 1984, Menéndez fue retratado por el fotógrafo Enrique Rosito amenazando a un grupo de manifestantes con un cuchillo en mano de 20 centímetros de largo. Esa fue la imagen que refleja el miedo que se reina en la provincia de Córdoba. Desde entonces, la democracia cordobesa quedó regida por el bipartidismo conservador, radical pejotista, en medio de una debacle económica, como podemos denominarla como el efecto tequila en 1995 y de ahí nomás la salvación, la soja. La región sudeste de la provincia de Córdoba forma parte de esa pampa húmeda cuyas tierras concentran una enorme cantidad de nutrientes y agua. Y ahí nomás se plantó la soja RR de Monsanto, resistente al glifosato. Desde entonces, Córdoba duplicó sus hectáreas de soja. Según la periodista del Thompson Reuters, Karen Brown, Córdoba está dentro de los 10 distritos de todo el mundo que produce más soja. La actividad se reprimarizó. El campo de los Altos Rindes construyó una difusa interrelación entre lo rural y lo urbano. Ahí emergen nuevas figuras referidas al campo. Ya no es solo los oligarcas terratenientes tradicionales. También están los que viven en Nueva Córdoba, en Puerto Madero, aquellos que logran prestar servicios de última tecnología. Ahí nomás surge ese sujeto de una 4x4, tez blanca, carilindo, contemplando un campo de cultivos de soja. Todo esto lo hice yo. A mí el Estado no me dio nada, solo me sacó, me saca plata con las retenciones. Lo hice todo yo solo. Ahí nace la meritocracia, la disolución de la ciudad-campo. Es esa renta sojera que luego se distribuyó a nivel inmobiliario para construir habitaciones que nadie habita y con ello se propaga el cemento para expandirse por distintos puntos del país, conformando una sociedad segregada y acaparada por el consumismo. El núcleo duro del voto macrista precisamente está concentrado en la patria sojera. De allí a poco va expandiéndose por el resto del territorio al crecimiento urbanístico. Son las grandes ciudades como Córdoba o Buenos Aires donde los habitantes ponen su apoyo a un gobierno que identifica más desde su percepción que por sus bolsillos. No es así que los departamentos que se encuentren más al norte de la provincia de Córdoba, por ejemplo, hay que decirlo. Ahí la proclama urbanística no ha logrado tener una presencia notable. La convivencia con el bosque nativo de lo poco que queda en la provincia pone un freno a aquella vorágine de asfalto poniendo así un freno a la meritocracia. Solo está la convivencia pueblerina no identificada con la competencia individualista, pero también la que quizás mayor siente el golpe económico sobre todo en estos momentos que estamos teniendo, el momento más de incertidumbre y más miedo que estamos teniendo en los bolsillos. Ya lo decía el politólogo José Nathanson, hay tres sectores sociales que caracterizan al votante de Cambiemos. El sector del agrobusiness, beneficiado por la reducción de retenciones y la devaluación de la moneda local, hoy no es la excepción. Las clases medias de las grandes urbes y la clase media baja trabajadora, desencantada por el kirchnerismo por los reclamos de bajar el impuesto a las ganancias. Un sector obrero más representado por una burocracia más aburguesada. Es así, del genocidio paraestatal y luego estatal a la implantación de soja en las tierras fértiles de la provincia de Córdoba, donde Córdoba se atomiza, irónicamente al dejarse abrir ante el mundo, ante los espejitos de colores. Las recetas de dependencia construyeron una sociedad limitada en el interior de sus fronteras. Córdoba, cordobesismo, abandonando su memoria y conformándose con lo que crezca por los suelos desertificados por el yuyo transgénico. Y así nomás hemos estado viviendo. Extractivismo, ajuste, represión se aplicaron sin rodeos, sin discurso progre que lo oculten. De algún modo, Mauricio Macri fue plícito. Se sabía que iba a ocurrir todo esto, por eso es una fuerza política predecible. Y ahora tiene que afrontar sus propias consecuencias, enfrentando un pueblo que está cada vez más a pie, dispuesto a ponerse frente. y llegó el momento que muchos esperábamos. Es ese momento en donde la noche no se presta para mucho más. La crítica política de la cultura somos de moda